Bebé, fin, bebé, fin, bebé, fin, bebé, fin, bebé, fin, bebé, fin, sonidos de animales Oigan, que escuchan Du, 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 cua, cua, cua Du, 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 mu, 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 du, 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 du Oing, 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 du, 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 du Sonidos de animales Adivinemos El pato en la granja La vaca en la granja El cerdo en la granja Cuá, mu, mu, oink Cuá, mu, mu, oink Roar, roar, roar Squeeze, squee, 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 squee Du, 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 u, u, a, ah U, u, a, ah U, u, a, ah Du, 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 du Sonidos de animales Adivinemos El león en la selva La cotorra en la selva Squeeze, squee, squee El mono en la selva ¡Oh, oh, ah! ¡Roar! ¡Squeed! ¡Oh, oh, ah! ¡Roar! ¡Squeed! ¡Oh, oh, ah! ¡Buen trabajo! ¿Qué animales escuchan por la noche? ¡Tururudu-du! ¡Ju-ju! 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 ¡Tururudu-du! ¡Tururudu-du! ¡Aú! 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 ¡Tururudu-du! ¡Sonidos de animales! ¡Adivinemos! ¡El bumbo en la noche! ¡Ju-ju-ju! ¡La serpiente en la noche! ¡Sss! 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 ¡El lobo en la noche! ¡Aú! ¡Ju! ¡Sss! ¡Aú! ¡Ju! ¡Sss! ¡Aú! ¡Haz clic para suscribirte!